Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Torre Fernández Cabero, licenciada en nutrición y dietética y el día de hoy les quiero contar un poquito sobre cómo controlar los triglicéridos en sangre. Muchos pacientes llegan a la consulta con esa duda y no saben por qué estos valores se elevaron cuando revisaron sus valores de laboratorio. Pasa que el paciente está consumiendo mucha cantidad de carbohidratos simples, carbohidratos procesados, harinas procesadas, panes, mucha cantidad de fideos o un exceso también de carbohidratos complejos como mucha cantidad de menestras o juntar dos carbohidratos, arroz y también menestras por ejemplo o arroz y también quinoa que también es un cereal. Entonces mucha cantidad de carbohidratos eleva los triglicéridos en sangre. El paciente va a presentar molestias, en algunos casos el paciente presenta dolores de cabeza, entonces lo que se recomienda es controlar la cantidad de carbohidratos en la alimentación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siempre recordando que el paciente tiene que hacer cinco tiempos de alimentación, tres principales caracterizados por el desayuno, el almuerzo y la cena y dos meriendas, una puede ser a la media mañana y otra a la media tarde para que el paciente se sienta lleno durante todo el día. Si el paciente o dos comidas al día lo más probable es que en esas comidas esté consumiendo mucha más cantidad de carbohidratos u otros alimentos que en realidad él necesita. Entonces vamos a controlar un poquito los tiempos de alimentación, aumentar el consumo de frutas, porque esto también el consumo de frutas, el consumo de verduras nos van a ayudar a que el paciente mantenga un efecto de saciedad durante todo el día, ya que estos alimentos tienen una cantidad importante de fibra que nos da ese efecto de saciedad para que el paciente no esté picando o incluyendo en su alimentación, por ejemplo, dos tipos de carbohidratos. Y a la hora del almuerzo, que es el almuerzo o la cena, que son los momentos en los que tal vez el paciente va a consumir más carbohidratos, lo esté acompañando por otros alimentos mucho más saludables. Aumenta el consumo de agua en adultos al menos de 6 a 8 vasos, de 8 a 10 vasos por día. Aumentar también la actividad física nos va a ayudar a controlar esos triglicéridos en sangre. Muchas gracias.